He esperado tanto para hablarte Sabes que no quiero lastimarte Es inevitable la verdad Ahora tienes que escuchar Me hace tanto daño Ay, lo que haces Otra vez no puedo descifrarte Fui acostumbrándome al dolor En eso si eres el mejor Así que escúchame Porque el silencio es un infierno Sácame Y si tu amor es un incendio Apágame Hoy es mi turno Me tocó explotar Merezco más Así que quédate Si eres tan fuerte Guárdale el ego Y cállate A tus demonios Y una vez Enfréntate Y ganales Levántate Y quédate Y quédate Siembras más tormentas En el aire Vives cosechando tempestades Te escondí en mi debilidad Pero esta vez No aguanto más Así que escúchame Así que escúchame Porque el silencio Es un infierno Sácame Y si tu amor Es un incendio Apágame Hoy es mi turno Me tocó explotar Merezco más Así que quédate Si eres tan fuerte Guarda el ego Y cállate A tus demonios Y una vez Enfréntate Y cállate Levantate Y quédate Así que escúchame Porque el silencio Es un infierno Sácame Y si tu amor Es un incendio Apágame Hoy es mi turno Me tocó explotar Merezco más Así que quédate Si eres tan fuerte Guarda el ego Y cállate A tus demonios Y una vez Enfréntate Y cánales Y levántate Y quédate Y quédate Y quédate Y quédate Y quédate Y quédate Así que escúchame Porque el silencio Es un infierno Sácame Y si tu amor Es un incendio Apágame Hoy es mi turno, me tocó explotar Merezco más, así que quédate Si eres tan fuerte, guarda el ego y cállate A tus demonios de una vez, enfréntate Y canales, levántate